La calidad de la única Tanto querer para qué, tanto amar para qué Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Si tú te portas así, ya no me importa vivir Si me decías te quiero, amor, ¿por qué te alejas de mí? Si me decías te quiero, amor, ¿por qué te alejas de mí? Vamos, doctor Mujeresito Carvajal Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Para la señora Juanita de la Cruz Si domina Beatriz, si loca Tanto querer para qué, tanto amar para qué Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Si tú te portas así, ya no me importa vivir Si me decías te quiero, amor, ¿por qué te alejas de mí? Si me decías te quiero, amor, ¿por qué te alejas de mí? Si me decías te quiero, amor, ¿por qué te alejas de mí? Si me decías te quiero, amor, ¿por qué te alejas de mí? Si me decías te quiero, amor, ¿por qué? Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Ayer te fuiste con otro amor y yo no entiendo el por qué Mira, ya no entiendo el por qué Gracias por ver el video.